Voy por el mundo Vengo desde lejos muy triste y pensando Cruzando montañas, lagos y llanuras Ustedes bien saben cuando se quiere alguien Se sufre y se llora por una hermosura Ojalá en sus brazos se encuentre descanso Que vengo rendido y ha de caminar Mujer consentida, dame tu cariño Que yo es lo que pido de ti para amar Yo no sé qué haría sin ningún consuelo Es duro en la vida ser despreciado Me duele hasta el alma de sentirme solo Ya siento morirme y estoy desahuciado A mis amigos les doy un consejo Que tengan cuidado, que no se enamoren Entre más las quieren, se hacen del rogar Hazte de importancia y verás que te quieren Ya me despido bien descontrolado Espero muy pronto me encuentre un querer Pa' curar los males que traigo en el alma Que sea comprensiva y me sepa querer Que sea comprensiva y me ha de caminar 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 Que sea comprensiva y me ha de caminar